Bienvenidos, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quieran que nos estén viendo. Estamos iniciando Café Hugo con la maestra Tania Lugo, directora general del Instituto de la Función Registral del Estado de México, donde nos va a contar acerca del proceso de modernización que ha seguido el instituto y pues cuéntanos, Tania, cuál ha sido tu experiencia en este mundo de la modernización y el tema de los proyectos tecnológicos. Si tú me preguntas cómo lo encontré, yo llegué al registro público en 2004. Ya tienes un ratito aquí. Exactamente. Y en 2004 la verdad es que los temas eran cero tecnología, nuestras estadísticas las hacíamos a mano, recepcionábamos a mano, descargábamos información en libros de gobierno, todo era en papel, muchas veces no descargábamos, o sea, recepcionábamos un documento y quizás ahí poníamos obligadamente el número de trámite que le correspondía en una boletita manual y se supone que cuando el documento hacía todo su proceso de registro y se entregaba, se descargaba en ese libro de gobierno. Si pudiéramos, si lo estuviéramos aquí, verías infinidad de espacios en blanco. Las cargas de trabajo siempre han sido enormes. Yo pongo de ejemplo el registro de Cotitlán, fui registrador ahí en el año 2005 y teníamos documentos con un rezago de dos años y medio. O sea, imagínate lo lentos que éramos. Dábamos prioridad a certificaciones, por supuesto. Sí. El certificado de existencia y inexistencia de gravámenes siempre ha sido fundamental, es la reina de nuestras certificaciones. Sí. Sin ese certificado no se firma un documento notarial. En 1970 viene una primera modernización, obviamente no tecnológica, pero de organización de nuestros libros, de secciones, de volúmenes por secciones, y evidentemente la principal, pues la de actos traslativos de dominio, ¿no? Y de ahí hasta 2005, ¿ok? Siempre trabajamos con el sistema de libros. Pudimos haber tenido el sistema de folios en papel que tuvo Ciudad de México porque compartimos el mismo director. Ok. ¿Ok? Un tiempo. Ajá, sí. Inició con nosotros la modernización y luego se va al Distrito Federal en aquellos ayeres y entonces implementa el sistema de folios, pero es papel, ¿no? En 2005 el gobierno del Estado de México se adhiere a un convenio con la federación para recibir recursos federales y adoptar un modelo integral de registro público. Ok. Este modelo integral tiene nueve componentes y ahí en esos componentes se habla de adecuación del marco jurídico, pero también del uso de tecnología. Las tres últimas administraciones federales han tenido un interés por los gobiernos digitales. Ok. Una necesidad también. También, exactamente. Sí, porque ya era insostenible manejar, precisamente, por ejemplo, en el caso del registro, me imagino las cantidades de papel que tenían o que tienen todavía, no sé. Claro. Pero, por ejemplo, yo recuerdo en alguna época me comentaban que el problema ya del papel era el peso, el peso que tienes en los edificios donde ya tienes, bueno, aparte de la humedad, que son los sujetos, insectos. Claro, el espacio. Al día de hoy tengo entendido que todos los estados de la República estamos ya recibiendo recursos federales, hemos ido haciéndolo gradualmente y hemos ido transitando por estos nueve componentes como hemos decidido. Por eso es que también estamos desfasados y hemos hecho, ha sido en momentos distintos. Ok. Bueno, a partir de 2005 vino una primera etapa de 2005 a 2009, que también me tocó siendo yo registradora, que fue el determinar qué sistemas eran los más adecuados en tema de tecnología, hacer catálogo de actos para saber cobro, pero además qué es lo que registramos. Sí. Adecuar el marco legal implicó tener un reglamento de transición entre el anterior que regulaba los libros y el que nos dio entrada a todo el uso de tecnología. Para septiembre de 2011 tuvimos nuestra ley registral, que habla totalmente del tema del uso de tecnología y que aprovecho para decirte que con estos tres años de avances que hemos tenido y de todas las ventajas que hemos tenido usando los servicios que presta Red Hat, nuestra ley es otra. O sea, nuestra ley ya nos sirve. Tenemos que, tenemos ya propuestas de reforma. Claro, tenemos que adecuarla a lo que hoy estamos haciendo. Bueno, entonces tuvimos dos, en este periodo de los que te hablo, tuvimos dos distintos sistemas. Uno que, ambos adquiridos por licitaciones, uno que copiamos literal y nos lo trajimos de Baja California. Sí. Y van ellos un poco más adelantados. Yo como registradora utilicé ese sistema amigable pero limitado. Sí, bueno, es que estamos hablando de Baja California que debe tener como un 5% de la población que tiene el Estado de México. Pero, o sea, es también además de carga la ubicación de oficinas registrales. Nosotros tenemos 19 distribuidas en todo el Estado. El tema de conexión era un problema. Ya. Ajá, o sea, todos somos uno aunque estén a distancia. También, ahora que está el tema de la ley para homologar registros y catastros, que tiene un nombre larguísimo, pero todavía está en el Senado, pero es eso. Nos damos cuenta en las reuniones de trabajo de los distintos directores de los registros públicos, como se llamen en cada Estado, que aun cuando se pudiera pensar, bueno, es lo mismo, hay 32 distintas formas de pensar. Entonces, bueno, pues copiamos este, nos lo trajimos, se licitó, nos lo trajimos, insisto, amigable, pero la verdad limitado. Las funciones que nosotros proponíamos como registradores en el día a día, estando ahí en la trinchera de trabajo, era como, ah, híjole, no, porque este solo hace esto. Entonces, era, de pronto, como si el sistema viniera a legislar, en lugar de que fuese una herramienta de trabajo para la prestación de nuestro servicio. Sí, te ponían unas restricciones que realmente no tenías en tus procesos. Insisto, noble, a lo mejor amigable ahí, pero limitadísimo. Sí, sí, sí. No se adecuaban nuestras funciones. Viene un segundo sistema, este respaldado, la verdad, por una empresa que nunca le dio seguimiento, que yo me atrevo a decir que se formó justo para esa necesidad. Alguien por ahí vio la oportunidad y la abandonó, ¿ok? Pero fue maravilloso. Porque entonces, en 2009, de alguna manera, si estuviera aquí la gente de Red Hat, ellos te dirían, ah, ¿llegamos? Porque vimos, no, tengo la menor idea de cómo llegan, pero seguro hubo algún tipo de licitación, yo deduzco algo y llegan a nosotros. Sí. Y fue maravilloso que esta empresa, de la cual adquirimos este sistema, no diera seguimiento. Es más, no sabemos si sigue existiendo, si vive o muere. ¿Por qué? Porque permitió entonces que con los servicios que nos da Red Hat, este sistemita fuera creciendo, 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 adecuándose realmente a nuestras necesidades. Sí. Y hoy podamos hacer lo que queramos. O sea, que tomaron como base este que ya teníamos. Porque lo teníamos, porque ya lo habíamos comprado. Y a partir de ahí empezaron a implementar funcionalidades, capacidades, etcétera. Exactamente, exactamente. Exactamente. Me toca como usuaria el envío electrónico del aviso de testamento. Lo hacíamos antes en papel, teníamos que hacer tres tarjetas con información que la propia le señala. Y de donde estuvieras notario tenías que venir físicamente aquí, al archivo general de notarías en su momento en donde estaba. Y a partir de 2011 aquí, a través de tus tres tarjetitas, donde te acusaban de recibido, conservabas una para tu apéndice y las otras dos se quedaban. Claro. Me toca a mí el envío ya electrónico, este primer paso. Y empezaron un poco con el envío ya de documentos para registro, que eran las cancelaciones. Pero voy a hablar como usuaria, qué miedo. Nadie queríamos. Todos temíamos, no sabíamos. Como con muchas deficiencias. Sí. Bueno, y temor a lo desconocido también. También, también. Yo llego como directora en agosto de 2015 y con mi experiencia de todos estos años como usuaria y también como prestadora del servicio, la verdad es que yo no quería volver a iniciar. Yo tuve siete, ocho jefes cuando fui registradora. Cada director o directora traía su idea de modernización. Y esto lo he dicho muchas veces, no sé si ya te lo conté, pero les platico. A criticar es facilísimo. Sí. Ok, uuuh, con una habilidad, ¿verdad? Todos y a todas. Bueno, entonces hubo un momento en el que reflexioné y dije, a ver, ¿yo qué haría si fuera directora? Lo decreté y se me cumplió. Y entonces fui tomando nota en una libretita que conservo todavía. Y una de esas cosas que anoté ahí era, es terrible que cuando alguien llega, eche a la basura todo y vuelvas a empezar. Tú afectas a los usuarios internos, nuestros servidores y servidores públicos. Sí, porque el problema no es tanto de dinero, bueno, obviamente incurre dinero, pero es el tiempo que pierdes, la oportunidad y la frustración de los usuarios internos. Es una frustración horrible eso de que, oye, estás con un sistema, está funcionando relativamente bien, ya te acostumbraste y viene una nueva administración. Con intereses personales y, ah, no, lo que sigue. Eso no me gustó. Échenlo a la basura y viene. Lo que hice fue entender qué teníamos, cómo podíamos mejorarlo y tenía yo muy claro qué necesitábamos. Y necesitábamos un servicio más rápido. Necesitábamos poder estar conectados y prestar ese servicio a través de las oficinas registrales, entender que este tema de la modernización en este modelo integral era generar un registro 100% digital y no presencial. Lo que queremos es que tú, desde la comodidad de tu oficina, puedas consultar nuestra base de datos, puedas obtener tus certificaciones, que el notario pueda tener también un mejor servicio del que nosotros le prestamos porque repercute en su cliente. Él es nuestro usuario final. Sí. Entonces, esto fue lo que yo decidí hacer. Logramos hacer muy buen equipo de trabajo con todas las áreas, desde la parte administrativa. Sí. En el tema del uso del recurso, en el tema de vamos a pedir, seguir pidiendo dinero a la federación. Es sumamente complicado. Nosotros, al estar bursatilizados, somos el único registro en la República bursatilizado, tenemos muchísimas revisiones, muchas distintas instancias, tanto gubernamentales como privadas, nos revisan y nos auditan. Entonces, era como un poco de resistencia de pedir recursos, es tan complejo. Y entonces, vamos saliendo de uno, es tan desgastante que vamos a descansar y no hay que pedir, no, no podíamos hacer eso. Sí. Entonces, han sido tres años, ya casi voy a cumplir tres años como directora, a una velocidad enorme. Y, con este replanteamiento, vimos qué habíamos hecho y qué podíamos hacer mejor. Y en este qué podíamos hacer mejor y teniendo claras las necesidades, yo comencé a pedir cosas. Y la gente de la unidad informática me las daba. Yo no sabía que estaba ahí, ni el tema de código abierto, eso no me decían nada. Seguramente me lo explicaban, quizás en algún momento, y yo, ok, me quedaba gris. Que yo sabía que sea eso, yo seguía con mi tema. Pero me empiezo a dar cuenta que me empiezan a dar, que me dan respuesta. Sí. Y que entonces empiezo a pedir y empiezan a desarrollar. Y entonces empezamos a pegarle, a explotar nuestro portal, a terminar nuestra base de datos. Entonces, eso era algo muy importante. No teníamos la base de datos completa. Entonces, no teníamos materia prima. ¿Qué explotamos? ¿Qué ofertos? Eso es lo que me da. Sí, sí, sí. ¿No? Concluimos en 2016, diciembre del 16, y 2017 fue fundamental para la prestación de servicios más rápidos. Soñábamos, y era una petición, soñaba yo como usuaria y además también como directora, pero era una petición del gremio notarial, el certificado urgente. Ok. Este, el de existencia y la existencia de gravámenes. Y ya sabes, había miles de ideas y así los, igual los que opinaban como yo cuando estaba fuera, ¿no? Bueno, que cobren un bono extra y que entonces con ese bono extra contraten más gente, ¿no? Que con ese bono, o sea, con ese extra, porque es urgente, les devuelvan a los servidores públicos, les den un tipo gratificación y entonces van a estar más motivados para trabajar. Eso sonaba maravilloso, pero no era una realidad. Yo tampoco lo entendía hasta que ya estuve como directora y entonces veo esta otra parte que como registradora no me correspondía ver, aunque conociera y hubiese yo vivido el proceso y hubiese participado y muy activa. Sí. No, tienes que ver este otro lado, conocer nuestro FIDEICOMISO, el Convenio Global Estabilizador firmado entre el gobierno del estado y una SOFON, es una empresa hecha justamente para velar por los intereses de estos acreedores y garantes y entender que lo que se pretendía no era posible por dos razones. No podemos crecer en personal, no podemos contratar más gente porque tenemos que explotar y usar la tecnología, es como una revolución tecnológica, ¿ok? Y dos, todo lo que nosotros recaudamos cae en la cascada del FIDEICOMISO. Entonces, este sueño de y entonces gratificas y le devuelves al servidor público. Sí, no es posible, tienes reglas que no te permiten. No, exactamente, con estas dos te las resumo y hay más, pero estas son muy concretas y suficientes para entender que no era la vía. Lo que hicimos como equipo de trabajo entonces fue justamente explotar las herramientas que teníamos. Nuestro PEM, nuestro Programa Estatal de Modernización 2017, fue exclusivo para tecnologías de la información, alrededor de 50 millones de pesos obtuvimos de la Federación de la Sedatu, a través de la Sedatu, y Gobierno del Estado, y todo lo destinamos a explotar justamente ya la base de datos que se había concluido. Sí. Y a trabajar en estos trámites automatizados. Practicamos primero con un certificado que no era, no es el primordial. Hay usuarios como el SAT, que es su certificación más importante, pero en realidad no es la que detona el tráfico inmobiliario. Pero practicamos con este, que es el certificado de no propiedad. Sí. Es muy sencillo, es buscar si Pedro Pérez González tiene o no propiedades en el Estado de México. Así que. Fue exitoso, ahí los ingenieros se volcaron. Y ahí fue esta primer parte en relación a mí de decir, o sea, ¿sí en serio ya está? ¿Sí de verdad? Se puede. Ajá. Y yo preguntar, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo? Y entender justamente que Red Hat nos da este servicio de código abierto, esta flexibilidad para ir haciendo, y yo lo veo como un Lego. Sí, sí, sí. Entonces tenemos la ciudad, entonces le vamos poniendo todos los módulos que querramos son compatibles y no tengo límite. Cuando vi eso y entendí por qué, pues entonces vi la luz. Y entonces dije, claro que podemos un certificado urgente, entrecomillado, porque no se llama así, no lo es realmente. Sí, no. Y empezamos a trabajar en ello. Fueron ocho meses súper intensos, porque además tenía en lo personal el compromiso de que fuera antes de que concluyera la administración pasada. Claro. Sí. La gente también súper capaz. Extraordinarios ingenieros tenemos en la unidad informática del instituto. Ajá. Toda la disposición, por supuesto, de la empresa. El entender qué queríamos y lograr el certificado. Los notarios estuvieron felices, lo presentó el gobernador. A la fecha hemos firmado más de 19 mil. Se inició la operación el 18 de septiembre de 2017. Eso que va es para un año apenas. Vamos para un año apenas. Más de 19 mil operaciones que se traducen, certificados, perdón, que se traducen en el mismo número de operaciones firmadas de manera inmediata por los notarios del Estado. Sí. Obviamente incrementó la recaudación y ha sido benéfico porque en este certificado el sistema trabaja solito. Es ya la información, procesa esta información que está en nuestra base de datos. El notario accesa desde su portal. Hace un pago, evidentemente, de derechos. Accesa desde su portal, que el portal también es nuestro. Está desarrollado por nuestros ingenieros. Y se expide la certificación en minutos. Al no intervenir un servidor público, estamos hablando de transparencia en la prestación del servicio. En que no hay preferencia, en que no se expide de manera discrecional. Sí, tiene un orden que lo determina la máquina. Y el orden de presentación al registro. Entonces, eso es básico, fundamental. Y todos tenemos una estrellita. Porque estamos hablando de más de dos millones y medio de folios reales electrónicos. Y hubo que llevarlos a hacer folios reales electrónicos. ¿En dónde los teníamos? En imágenes. Sí. En los libros. Y tuvimos que llevar esta información de los libros, alimentar con esta información un sistema. Exacto. No los dos millones y medio venían del libro, pero la gran mayoría. Porque todos los días estamos creando, además, folios reales. Hay algunos folios reales. O sea, todo esto se refiere a la descripción de los inmóviles que ya nacen dentro del sistema. Pero tráete estos dos millones. Entonces, la contratación de empresas para la creación. La verdad es que los expertos estaban dentro. O sea, somos nosotros, los servidores públicos, los que día a día batallamos. Porque además es muy técnico. ¿Sabes? En el sistema del libro, además, hay algo que se llama... Sigue... Bueno, no lo vas a encontrar en un libro, pero bueno, de manera coloquial decimos sigue la flecha. Entonces, puedes tener un inmóvil tan saturado de movimientos. Se escribía a los márgenes del libro. Tan saturado de movimientos que ya no tengas espacio. Entonces, continúa en el 21 auxiliar foja 36. Te vas a la foja 36, ahora busca la partida. Y si a alguien se le olvidó poner que venía de la partida 490, pues hay que leer el contenido. Porque entonces el contenido... Ah, ok, se refiere a este. Si es que tienes suerte. Ahora, si sí le pusieron la partida, puedes encontrar que después hay otro. Te sigues en la foja 32. Te vas a la foja fulana de tal. Del volumen tal, chin. Está hecha confeti. O la arrancaron. O sea, muy complejo. Los primeros... O sea, todo esto tuvo su problemática. Todo este primer cúmulo de creación, las empresas seleccionaban. Era como ir al mercado, ¿no? Escoges la fruta más bonita, ¿sale? Cuando nosotros tuvimos que dar el empujón para concluir, ya estaba lo escogido. Lo que ya nadie quería hacer. Los folios más complicados. Aquellos de letra. Nuestros hijos dirían elegante, ¿no? Así, manuscrita. Y ahora, entiéndele. Muy complicados. Entonces, tuvimos que hacer, de hecho, un replanteamiento para el PEM 2016. Sí. En relación al dinero que nos dio Sedatu. Y hablar de folios especializados. Creación de folios especializados porque nadie quería ya hacerlos. El costo que se le pagaba a la empresa era muy bajito. Y entonces hubo que pagarlos, pues, más caros, pues, para que se animaran y quisieran hacerlos, efectivamente. Entonces, tener la base de datos fue un problema enorme, enorme. Y, bueno, ¿cuál es el futuro? Que viene en el IFREM a partir de, pues, esta experiencia que han tenido con la tecnología buena. Pero, pues, obviamente, tanto la tecnología como las necesidades y los procesos avanzan, ¿no? Entonces, y bueno, y aparte las expectativas de los usuarios. Los usuarios ya vieron que alguna parte ya se hace muy bien y empiezan a pedir nuevas cosas. ¿Qué viene? ¿Qué viene? El notario desinsaciado. Al día siguiente la presentación de CLG ya lo habían olvidado. Y ahora, ¿cuándo describimos nosotros solos, no? Bueno, yo creo que en este momento viene una etapa de robustecimiento, de maduración. Ajá. Y seguramente encontraremos áreas de oportunidad, ¿no? La tecnología es, aquí están los expertos. Bueno, lo que hoy está en boga ya mañana es obsoleto y así van a pasos enormes y agigantados. Pero yo creo que podemos un poco dejar que esto madure en tema de tecnología. Tenemos pendientes formas precodificadas. Ajá. Y tenemos pendiente también trámites. Nosotros le hemos llamado automatizado al trámite en donde no interviene el servidor público, ¿no? Tenemos digitalizado toda nuestra base de datos, ¿no? Dentro de un sistema, toda la operación del registro. Y dentro de este sistema, nuestro portal de servicio a los notarios del Estado de México y del portal de pagos, emisión de sus líneas, envío de pagos, que ha facilitado mucho el servicio. De hecho, te comento que los tres están registrados a nombre del instituto. Esta es otra de las cosas que yo, de manera personal, le agradeceré siempre a Red, que es nuestro. Exacto. Y es el nombre del instituto y podemos hacer con él lo que querramos, ¿no? Y me parece además que es lo correcto. Sí. ¿Ok? Bueno. Tenemos, te digo, pendientes formas precodificadas. Y esta parte en donde, de estos siete trámites automatizados, en donde tenemos el primer aviso preventivo que va de la mano del certificado de existencia y la existencia de gravamenis. Y el aviso también definitivo que es cuando, este primero, el notario te avisa y alerta la protección a terceros y todos los que pudieran consultar el registro, que va a ver, que se va a realizar un acto en torno a ese inmueble, relacionado con ese inmueble, en donde se envía. Cuando este acto se celebra, el notario da un aviso definitivo, la ley le obliga. También es automatizado, no pasa por nuestras manos, de inmediato. Sí, efectivamente. En este orden de ideas, ¿qué sigue? Pues que ellos registren. Ajá. ¿Ok? Bueno. Yo creo que ahí todavía nos falta un poquito. No porque no se pueda. Estoy segura que si yo lo pido, me lo van a dar. Sí. Hay otras cosas que hay que valorar. Hay adecuación al marco legal en relación a responsabilidades. Sí. Es decir, todavía no es el momento. Otro poquito. Ahí los podemos dejar ya con sus dos servicios automatizados, en donde no nos necesitan y lo hacen de inmediato. ¿Ok? Giro y volteo un poco, dejando un poco la tecnología. Vienen retos también de criterios registrales. Ajá. De escritorio a escritorio en una oficina registral, puedes encontrar, respecto al mismo asunto, quien opina de una forma y quien opina de otra. Sí. De hecho, recientemente los notarios me hicieron un reconocimiento por el tema de la premiación de Red Hat. Y siento cordiales por el reclamo de, ¿y cuándo lo jurídico? Claro. El instituto necesita voltear un poquito hacia este lado, o un muchito hacia este lado, hacia el tema de criterios registrales. Pero, hoy con mi experiencia en lo que he vivido en esta parte de tecnología, creo que los criterios registrales también los podemos, no sé si sea correcto decir sistematizar. Podría ser. ¿Es correcto? No lo sé. Podría ser. Pero bueno, llevar a procesos y utilizar la tecnología para acotarlos. Sí, y aparte ya vienen nuevas tecnologías que podrían hacer, la inteligencia artificial, redes neuronales. Exactamente. Manejo de analítica, etcétera, ¿no? La verdad es que, pues, ojalá que todas las oficinas tuvieran este ímpetu de modernización, porque la verdad hay muchos áreas de oportunidad en la… De corrupción. Bueno, el peor enemigo lo tengo adentro, el servidor público, el servidor público que no quiere. Y entonces nosotros implementamos algo y ellos ya le dan la vuelta, ¿eh? Sí. Hubo acciones muy importantes de la administración pasada y que esta afortunadamente está dando continuidad en temas de corrupción y muchísima gente fuera. Ha habido una gran disposición también del sindicato, el SUTEME, en el sentido de no respaldar a gente floja. Uno dice sindicalizado y dice, ching, ¿no? Viene a calentar el asiento. La verdad es que la administración pasada trabajó durísimo con eso, con el sindicato. Insisto, esta está dando seguimiento. Y ha habido mucha, mucha, mucha disposición y mucho entendimiento y auxilio del sindicato de no solapar lo que no se debe solapar. O sea, si estás sindicalizado, tienes tus ventajas con tu contrato, pero vienes a trabajar, vienes a prestar un servicio y todos somos iguales, ¿no? Entonces, de pronto el servidor público busca o buscaba cómo darle la vuelta. Cuando comenzaron a ver que había, se tomaban decisiones firmes contra esa gente, entonces, está bien, entramos, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, la he contado muchas veces. Estábamos un día justo aquí, como 11 de la noche, trabajando en un oficio muy sencillo, pero buscando el sustento legal para decirles a los notarios del Estado de México que a partir del 1 de mayo de 2016, ya no íbamos a recibirles certificaciones de manera física, que tenían que usar el portal. Estaba ahí, estaba listo, había que explotarlo. Y se resistían. Entonces, estábamos trabajándolo aquí a esas horas de la noche. O sea, ya nada más con mi gente, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues entonces estaba yo ya recibiendo mensajes. Sí. Sí. De, ya, se había corrido la voz y de que, ya sabes, acudiendo en ese entonces a la consejera jurídica, que además era instrucción de la consejera. Sí. Pero ya me compartió ella que ya estaban notarios, usuarios, diciendo, no, va contra las leyes, no es correcto, bla, bla, bla. O sea, lo estábamos trabajando y ya sabía cómo es posible, ¿no? Sí. Obviamente, al día siguiente ya tenía yo una queja en la Contraloría. Con nombre, con dirección, con todo muy hechecita, no sé, como de unas 10 hojas. Persona que no existía, domicilio que no existía. Ajá. O sea, anónima con nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Atacando esto. Claro. Tiene muchas bondades. ¿Cuál es el problema? Hoy lo hacen. Oye, entiendo que le pego al gremio de los gestores. Sí. Pero aquí los hemos invitado, los hemos capacitado, hemos estado hasta el tope en nuestro auditorio. Y lo que les digo es, esto ya no es si estoy yo o no estoy. Esto ya es una realidad. O se vuelven gestores cibernéticos y le aprenden y se ganan la confianza del notario para que les dé acceso a su portal y revisan y se enteran de sus pensiones y aprenden a subsanar a distancia. O se llamaban. Claro. ¿No? Tiene, o sea, su trabajo no se acaba. Ajá. Hay otra forma de hacerlo. Entonces, también ese es un tema de resistencia al cambio. Y cuando le pegas a determinados sectores, buscan cómo atacar. Aquí lo que hemos hecho en el instituto es estar alertas. Te platico que cuando el CLG, uno de los requisitos para que se pueda solicitar automatizado es que esté validado el folio. La validación es algo que nunca pensamos que íbamos a tener que hacer, pero que cuando nos dimos cuenta de los errores que había en la migración, cuando se llevó de imagen al sistema, pues nos vimos obligados a revisar siempre, a dar un chequeo previo antes de decirle, palomita, está listo para entrar a producción. Sabíamos que por ahí iban a empezar. Ya no te puedo gratificar, ya no hay tema para que me lo expidas rápido. Y digo, ah, pero ¿qué crees? Que si el sistema no me deja pasar porque me dice que le falta validación, entonces te busco, te gratifico y validamelo, ¿no? Sí. Fue cuestión de un par de semanas cuando empecé a recibir llamadas de algunos notarios muy amables, fíjate, perdón, para decirnos, oye, me está pidiendo mi gestor para gratificar para que me lo valide. Y la verdad es que desvirtúa totalmente el logro de tenerlo. Es el sistema, claro. Gracias por avisarnos, estábamos alertas y inmediatamente, y aquí viene otra de las ventajas, ¿no? En la unidad informática nos dieron la solución, ¿no? El candadito y se acabó. Otra de las cosas que han sido muy buenas y que nos da y propicia transparencia y que también viene todo al caso porque el servidor público luego, luego, saca las garras, ¿no? Es la semaforización. No era algo que tuviéramos planeado, no es algo que me pide el modelo integral de registro público, fue, les digo yo, es un beneficio colateral. Y de pronto nos dimos cuenta también, con esta flexibilidad, insisto, de estos servicios de código abierto y de que podemos ir pidiendo y haciendo nuestro traje a la medida, era dar otro elemento de orden en la respuesta a trámites. Todas las respuestas entran a través de una oficialía, sea electrónica o física, ¿no? Y se van repartiendo de manera equitativa a los servidores públicos y se van formando. Bueno, dentro de esta charola electrónica que tienen, ellos podían moverse libremente y decidir, hoy expido el trámite que entró ayer y me da flojera expedir el que entró hace 20. O no quiero, o está más difícil, o lo que sea. Se movían también de forma discrecional dentro de esta charola de trabajo, porque aquí tuvimos que esperar a que pudiéramos trabajar con descarga de rezago de trabajo. Yo creo que si hubiésemos cometido el error de activarlo desde que estuvo implementado, me hubieran corrido. Se hubiera colapsado el registro. Tuvimos que avanzar en otros temas para entonces iniciarlo. Enero siempre es un mes maravilloso, porque el golpe de trabajo viene en diciembre. Siempre antes de vacaciones, los notarios corren a presentar documentos. Pero diciembre es sumamente importante porque cambian las tarifas. Entonces, si ellos ya cobraron honorarios y gastos notariales, impuestos y derechos con determinada tarifa, en este caso registral para hacer la prestación del servicio, les urge presentar el documento en diciembre. Entonces, se dispara. Y enero es tranquilo. Carga de trabajo para nosotros por todo lo que entró, pero tranquilo. Entonces, se implementó y ahí la llevamos. Ahí va. Ahí la llevamos súper bien. Y también propicia transparencia, ¿no? Claro. Por supuesto, hay dos, tres usuarios del servicio que no les encanta. Claro, y son aquellos a los que tenemos perfectamente detectados, porque sabemos que los apapachan o los consienten. Sí. En determinadas oficinas registrales, son a los que les pega. Pero la verdad es que es un beneficio para todos. ¿Qué queremos? Un registro integral, un registro para todos, donde no haya preferencias, ¿no? Entonces, bueno, otra herramienta que también pudimos obtener justamente por la forma y los servicios que tenemos, ¿no? Forma en la que trabajamos y los servicios. Pues siempre comentamos esto que seguiríamos platicando todo el día. ¡Uh! Pero se nos acaba el tiempo, se nos acaba la paciencia de los que nos están viendo, pero seguramente vamos a estar platicando más y más cosas, porque... Cuando gusten. ...el tema es para mucho más. Muchas gracias a los que nos han visto, compartan si les ha interesado. Y, pues, una de las tantas muestras de modernización, transparencia, reforma de las instituciones que se están dando en muchas instituciones, valga la redundancia, en México y en el mundo. Y, pues, muchas gracias, Tania. No, al contrario, ustedes, por el interés. No, y la verdad es que han expresado interés varias personas de conocer el tema de cómo están trabajando aquí. Entonces, bueno, pues nosotros, fascinados de venir nuevamente. Las veces que quieran. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!